La Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo en Cancún aseguró que su campaña Usa cubrebocas, protege tu vida y la de tu familia ha obtenido una buena respuesta por parte de la ciudadanía, ya que han entregado alrededor de 5.000 pósters para concientizar a la sociedad sobre la pandemia y evitar más casos positivos. Hemos repartido cerca de 5.000 cartulinas con este tema y pues ha servido de algo. No podríamos decir qué tanto o qué menos ha servido, pero nosotros consideramos que estamos haciendo un esfuerzo, ¿no? Y aquí lo importante es que todos los actores que estamos, la ciudadanía, el gobierno, los empresarios, todos hagamos un esfuerzo por controlar, ¿verdad? Porque pareciera que en algunos lugares no hay pandemia de COVID, ¿no? En algunas colonias tú vas y pues no existe la pandemia. Mira, le digo, la gente está como si nada y eso, este, por nosotros estamos haciendo un trabajo e incluyendo en lo que podemos y con eso ya estamos de ganancia, ¿no? Mencionó que participan negocios de cualquier giro como cervecerías, tiendas de abarrotes, entre otras más, de las cuales se les entregan los pósters y ellos se encargan de instalarlas. Sin embargo, ante el éxito que han obtenido con esta campaña esperan que más comercios se sumen. Son de todo tipo de cervecerías, tiendas de abarrotes, etcétera, etcétera. Nosotros lo entregamos y ellos lo colocan, ¿verdad? El líder empresarial reiteró que es importante trabajar en conjunto para que la reactivación continúe avanzando, ya que solo de esta manera se podrán recuperar las fuentes de empleo, se tendrán mejores ocupaciones hoteleras y afluencia turística, pero al bajar la guardia solo habrá un gran retroceso. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.